Música Y de favor, se los pedidos Y de favor, que así sea Para el cuerpo, a todo el mundo Que esté bien con este oficio En los corazones de ciertas generaciones Y todos lleguen a la justicia Para el ser El cabrón y seguro a mí me va a venir A previsar a la gente ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú mal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú mal? 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 Ahí está ya la han arreglado Estaba charlando con ese viejo cabrón Desde hace rato Sí, ¿verdad?